En este vídeo vamos a visualizar cómo realizar correctamente la prueba física salto horizontal. Situados de pie con separación cómoda y simétrica por detrás de la línea de batida. Realizaremos una extensión completa de todo el cuerpo, arqueándolo y llevando los brazos hacia arriba. Tras esa fase realizaremos una flexión rápida del cuerpo, donde flexionamos las rodillas hasta aproximadamente unos 90 grados al tiempo que llevamos los brazos hacia atrás con fuerza. De esta manera el cuerpo quedará horizontal al suelo. Seguidamente realizamos una triple extensión de tobillo, rodilla y cadera, mientras los brazos se extienden hacia arriba. Este movimiento se ha de realizar a la máxima velocidad. Durante la fase de vuelo se llevará a cabo una extensión completa de tobillo, rodilla y cadera, mientras el tronco y los brazos se extienden formando un arco. Tras esta fase agruparemos el cuerpo llevando los brazos y piernas hacia adelante, para conseguir de esta manera la máxima distancia sin perder el equilibrio y poder producir una caída. La recepción del salto se llevará a cabo con las piernas separadas a la altura de los hombros, tocando primero con talones y llevando el cuerpo y brazos estirados hacia adelante para evitar caídas hacia atrás.